¡Bajo el sol! No pides más hacia la soledad Tienes talento para actuar Ritmo al hablar Alma de luchador Y una emoción que va al corazón Bajo el sol Tu disfrag La gente pide Un chiste más Y el guiño sensual Futura promesa Payaso de vocación Lo dejo todo ¡Hey! Todo por amor Bajo el sol Bajo el sol Tu disfrag Tu disfrag La gente pide Un chiste más Y el guiño sensual ¡Yeah! Suenan aplausos Suenan aplausos y risas de verdad Bajo el sol Bajo el sol Tu disfrag Tu disfrag La gente pide Un chiste más Y el guiño sensual ¡Gracias! Bajo el sol, bajo el sol, tu disfraz, tu disfraz La gente pide un chiste más y el guiño sensual Bajo el sol, bajo el sol, tu disfraz La gente pide un chiste más y el guiño sensual Un chiste más y el guiño sensual